Pisis, para el mes de septiembre te están diciendo dibuja, estudia, canaliza, comunica, escribe, busca los apuntes, busca todo lo que has aprendido hasta ahora, si estudiaste algo, si tienes un plan, si tienes papeles, si quieres aprender, si habías dejado alguna actividad y no te acuerdas mucho de eso que a lo mejor viste en la universidad o en un trabajo anterior, sácalo, quítale el polvo y retómalo. ¿Por qué? Porque nuestros amigos de Pisis van a estar emprendiendo cosas nuevas en el mes de septiembre y todo lo que hayan aprendido terrenalmente por estudios o por experiencias laborales será necesario aplicarlos. La pregunta es, ¿en qué estabas trabajando, qué estabas estudiando en el 2010 si eres del signo de Pisis? Porque eso va a salir a colación las próximas semanas y lo vas a necesitar, incluso puede ser algo que te traiga mucho nerviosismo. No te sientas que no sabes, no te sientas allí como, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto? Es que tengo algo negativo, no, me siento capaz, estoy inseguro. Tranquilo, tranquilo, aunque te estén observando, siempre hago esta acotación de la carta del colgado. La carta del colgado es una carta que está al revés, que ves todo de cabeza, es que no sirvo, no me sé esto, no se me graba, voy a raspar el examen, no voy a pasar la entrevista. Pues resulta, y mira, siempre les doy este ejemplo, cuando cambias de actitud es el brillo, es el brinco de alegría, las personas dejan de observarte, de criticarte y tú te sientes cómodo. Hay que cambiar el plano para eso, por eso la recomendación de ir estudiando y buscando esos apuntes o esas experiencias de las cosas que crees que se te habían olvidado. Si tienes que estudiar, presentar un examen, un currículo o ir a una entrevista y eres del signo de Pisces, lleva contigo una selenita. La selenita te ayuda a canalizar todo lo que está grabado en el consciente y en el subconsciente y a sentirte otra vez cómodo. Sin embargo, a través del mensaje del universo, Pisces te dice, dedícale más energía y tiempo a lo que te hace realmente feliz. Si había una actividad que te gustaba y la olvidaste, retómala, porque tu alma busca fluir. Es tiempo de comenzar a fluir si eres del signo de Pisces y dejar que todo se dé en el tiempo, a la velocidad y con las personas correctas. Te va a salir perfecto. Y si tienes miedo de hablar en público, ponte una selenita en el bolsillo o incluso en un colgante en la garganta para que tú veas que las palabras salen de la sabiduría, la memoria consciente y subconsciente, pero también de ese wifi espiritual.